Bueno, pues esto ya va llegando al fin y no queríamos acabar sin despedirnos y daros realmente las gracias. Gracias a todos los que habéis participado, a todos los que habéis colaborado, a todos los trabajadores y también a toda la gente que nos estáis acompañando en un día como hoy. Ha sido un día peculiar, no hemos podido celebrarlo como dos años en las provincias, pero bueno, el espíritu está ahí. De verdad, gracias por acompañarnos y gracias por estar todos estos meses que han sido muy duros, tanto para ellos como para las familias, como también para los trabajadores. Este ya no es por el recaudar algo de dinero, sino simplemente por la sensibilización y la concienciación, tanto al resto de los ciudadanos como también a las administraciones. Nos hace muchísima falta y de verdad, vuestro granito de arena va a hacer una montaña muy grande. Espero que lo hayáis pasado muy bien y eso sí os hago la invitación. El año que viene, en el 2021, nos vemos en Ávila presencialmente y a ver si nos podemos ya dar ese abrazo y esos besos que todos deseamos. Gracias.